No alcancé a robarte un beso aquella noche Ni siquiera pude darte algún reproche Y mis lágrimas caían por el piso Y es por ti, por ti Sabes bien que todo esto lo merezco Y he sufrido tanto que yo lo merezco Ni siquiera una noche en ti pienso Y estar sin ti Sin ti No me puedo quedar de brazos cruzados Si aún quedan esos pedazos queotados Y yo sé que en el baúl de tus recuerdos Estoy yo Estoy yo Solo déjame estar a tu ladito Aunque sea solamente un ratito Y hacerme sonreír con tus locuras Hoy a ti A ti Estoy yo Pero yo Solo déjame estar a tu ladito